Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer nuestro curso de Arduino, Arte y Processing. En esta ocasión vamos a continuar con lo que estamos haciendo, un pequeño radar de dragón. Para esta ocasión vamos a continuar con la parte obvia, que en este caso es mandar información de la computadora hacia el Arduino. No solamente un dato, sino múltiples datos con decimales, puntos y todas esas cosas interesantes. En esta ocasión vamos a terminar también una parte que me equivoqué en la parte anterior, que fue convertir estos valores a números. Vamos a ver esto con los códigos que tenemos aquí atrás. Recuerden abrir el código de la última sesión y también lo pueden encontrar todo esto en la descripción en nuestra página Noche de Programación. Este radar tiene dos sensores ultrasonicos y dos motores. La idea que haremos ahorita para este video es tener dos slicers donde podemos mandar información al motor 1 o un slicer al motor 2. Por lo cual necesitamos que la computadora envíe dos valores y el Arduino le da estos dos valores e identifique cuál es el motor 1 y cuál es el motor 2. Lo vamos a hacer similar al anterior que poníamos, digamos, motor 1 pleca el valor, motor 2 pleca el valor. Primero vamos a hacer la corrección que me faltó hacer en el video anterior, que es aquí abajo en la comunicación. Si lo imprimen ustedes se dan cuenta que el paquete 1 también incluye un pleca N, porque debemos quitar eso. Y y pleca invertido R. Con esto quito el enter y también quito el retorno del carril, que es algo que viene incluido. Y cuando queramos convertir esto, para convertirlo, nosotros tenemos que darle antes del valor, digamos, int, para convertir esto en un valor entero. Obviamente esto lo puedo guardar, le puedo guardar en una variable. Quiero que tampoco no hice la anterior vez. Lo voy a guardar en las variables que hemos creado, que es d1 y d2. Distancia 1 va a ser igual a este valor, que ya es un entero. Distancia 2 va a ser igual a esto, pero solo aquí abajo. Distancia 2. Ahora ya tengo los dos valores que puedo usar para hacer mi gráfica y podemos usarlo para guardar, que le va a gustar mucho cómo va a quedar. Voy a escuchar esto, solo para confirmar que todo esté bien. El abrigo está conectado a mi computadora y siempre está en el mismo puerto que la vez pasada. Si ven acá, ya tenemos la data que me envía cada uno de los sensores. Y yo pusiera la mano para cambiar un valor. El sensor 1 cambia el valor. Ya tenemos los valores. Recuerden, pueden mandar múltiples datos, pueden ser 5, 10, 20, temperatura 1, temperatura 2, sensor de movimiento 1, sensor de movimiento 2. Y puede tener un rango muy amplio. En vez de solo mandar mensajes de encendido y apagado con A, B, C, D y todas las cosas. Miren. Bueno, ya agregué mi sistema de control para los motores. Lo que he hecho es que el lado izquierdo va a manejar un motor y puedo bajarlo y subirlo para manejar este dato y puedo mover también el de la derecha. He creado dos variables con las cuales guardaré este valor del motor 1 y motor 2, motor 1 y motor 2 tendrá un valor entre 0 y 100, siendo 0 hacia un lado y siendo 100 hacia el otro. Inicializo los motores cuando inician el programa que empiecen en valor 50, que empiece en el centro. Lo que voy a hacer es en el draw o dibujar, dibujo el fondo de la pantalla en color negro y dibujo los círculos. Los círculos están en color blanco de la última vez que puse los colores, pero si yo quisiera poner otro color, voy a poner aquí perfectamente fill, ponemos los amarillos, los círculos y yo puedo cambiar perfectamente el color que van a imprimir los círculos. Calculo la posición del círculo 1 y calculo la posición del círculo 2. ¿Cómo calculo las posiciones? Uso MAP. MAP es una función especial como una regla de 13. Le digo el valor que yo quiero utilizar, cuál es el rango del valor. En este caso el motor 1 puede estar entre 0 y 100 y el valor que quiero transformarlo que es entre 0 y la altura. Aquí voy a ver en qué parte de la altura va a estar igual con el motor 2 y después dibujo un círculo, en este caso un cuarto del ancho para que tenga en el centro del primer cuarto y el otro lo ponen en tres cuartos del ancho para ponerlo en el otro lado del círculo. Lo voy a ejecutar para decir dónde queda. Esto va a quedar aquí en un cuarto y el otro va a estar en tres cuartos. Y pongo que el ancho sea un cuarto nada más del ancho de la página. Dibujo esto y ya tengo los círculos. Genial. Necesito que tenga una forma de controlarlos. Es una misma función llamada mouse press, mouse click y muchas funciones que se llaman cuando el mouse hace una acción dentro de nuestra ventana. Mouse press se hace cuando se presiona dentro de la pantalla y mouse draw se activa cuando se arrastra dentro de la pantalla. Si usamos mouse press, solo la primera vez que hagamos click va a hacer caso. De ahí para adelante no va a hacer caso. Como esto creemos que se pueda arrastrar, voy a usar las dos funciones y metí una función llamada mover círculo. Mover círculo B. Si el mouse está a la izquierda, voy a mover el círculo a la izquierda. Si el mouse está a la derecha del centro, voy a mover el mouse a la derecha. Y lo que hago es guardar esos valores. En este caso voy a hacer una regla 3 que la posición en Y en X la voy a transformar de 0 a la altura, de 0 a 100, que es el rango que voy a usar después para enviarlo a mi Arduino. Igual hago para motor 1 y motor 2. Si ejecuto esto, ven acá, yo puedo mover el mouse a este lado, mover el mouse a este lado y poner el círculo. Estos valores son los que yo debo enviar a mi Arduino. Voy a escribir el código para enviar información a través de la comunicación serial. Lo que hago aquí es mandar a través de mi puerto serial, porque le doy mi puerto .write.m1 pleca el valor, que va a ser motor 1, motor 2, motor 3 y el valor. Y después envío en ambos los casos. Sería bueno que también mandara un fin de carrera para que le de un pleca en ello, que le de un enter en ambos para que sepamos dónde va a terminar la línea que vamos a ocupar en nuestro Arduino para saber cuándo termina el código. Si ejecuto esto, ahorita está enviando cada vez que muevo la palanca, se envía esto a través de la comunicación serial hacia Arduino. Si no, el código de nuestra aplicación ya está listo, hoy veamos el código de Arduino para recibir esta información que nos está llegando ahorita. Para poder hacer esta prueba voy a activar por un momento el sensor ultrasonico para poder acceder, ver las señales que nos envían. Después lo voy a activar. Necesitamos tener dos lugares donde guardar esta información. Voy a crear motor 1 y motor 2. Obviamente ustedes pueden ver cuántos motores necesiten ustedes para su algoritmo. Lo que vamos a hacer es ver si hay información en la comunicación serial. Vamos a hacer una función solo si, solo si hay información en el serial. Recuerden que el mensaje que hemos hecho es m1 pleca el valor y un enter. Tengo que buscar eso para que lo clasifique nuestro sistema automáticamente. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar un mensaje que va a ser un string. Vamos a leer hasta encontrar un salto línea, un pleca n. Cuando llegue el salto línea guardamos eso en la variable mensaje. Este mensaje tenemos que separarlo. Lo que haremos normalmente nosotros es enviar el mensaje m1 pleca digamos sin 40. Significará el motor 1 en la posición 40. Y ustedes pueden hacerlo para diferentes cosas. Temperatura 1, servo 1 y más información que quieren manejar. Tenemos que encontrar donde en mi caso está el divisor que el mío es esta pleca. Recuerden que tomando pleca usted puede usar coma otro divisor para poder separar las variables. Primero buscar ese divisor. ¿Cómo encuentro ese divisor? Hay una función llamada INDEX OFF que te devuelve en qué posición está ese carácter. Como Arduino es un lenguaje de bajo nivel, no tienen tan funciones tan chivas como Processing, Java. Hay otros lenguajes de alto nivel que nos ayudaría. Pero podemos también hacer las mismas cosas cuando fué de bajo nivel. Aquí encontró que en la posición 2 está el pleca. Si yo envío solo hola, dice que no encontró el pleca. Si no, en el futuro, cuando estemos avanzando, vamos a decir, ah, si el valor no lo encuentra el pleca, está mal acá. También sería bueno averiguar dónde está el salto de líneas. Vamos a copiar esto mismo. Me dice que el motor 1 es motor 1 pleca 10, no encuentra el salto de líneas. ¿Por qué no estamos encontrando el salto de líneas? Porque nosotros ya dijimos que busque hasta que el final de la línea, por lo cual no nos va a enviar ese valor. Pero sí necesitamos saber hasta dónde termina el mensaje. Sería bueno averiguar cuánto es la longitud del mensaje para averiguar hasta dónde debemos que cortarlo. En este caso dice que el pleca está en la posición 2 y el mensaje es de 6 caracteres. Obviamente empieza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es el último carácter, por lo cual tenemos que cortar. Ahora pedacemos los mensajes para poder compararlos uno con otro. ¡Gracias! 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 Estén conmigo. Este código está un poquito complejo, pero está bien corto. Lo he grabado un par de veces ya porque no he encontrado una manera que se vea chiva y desentendible. Tenemos un par de cosas que hacen. Uno es, tenemos que leer el mensaje. Como nos envía una cantidad de texto, digamos M1 pleca 11, que el valor es 11 y un enter, ¿verdad? Leemos esa información. Sería.leerasta.esatolínea.es. Tenemos eso en un mensaje. Ahora ese mensaje debemos pedacearlo. ¿Cómo lo vamos a pedacear? Vamos a buscar la pleca para saber cuándo es la primera parte del mensaje y la segunda parte del mensaje. En la pleca obtenemos la posición con message.index.off o la posición del pleca. Después también te vamos a ver qué tan largo el texto para poder cortarlo correctamente. Por lo cual hacemos message.length.box para obtener la longitud del mensaje. Puede ser un dígito, dos dígitos, tres dígitos, vemos cuántos dígitos nos quieren mandar, por lo cual siempre tenemos posición. Después datos, que es la etiqueta de nuestro mensaje. Digamos motor 1, motor 2, temperatura 1, temperatura 2, velocidad 1, velocidad 2. Hacemos message o mensaje separar desde el inicio hasta la pleca. Digamos, todo lo que está entre el inicio y la pleca es el primer mensaje. Y el valor va a ser igual a separar desde una posición después de la pleca, porque la pleca no queremos contar, una posición después de la pleca hasta el final. Y todo eso, todo ese chorote, transformémoslo a un entero. Porque yo quiero un valor 1, 2, 3, un valor para trabajarlo internamente. Por lo cual, esa es esta línea. Después de eso, lo que hago es, si yo quiero guardarlo ya, utilizarlo en algo, si el dato es m1, que es equal o valor igual a m1, lo guardo en m1. Si el valor es en m2, lo guardo en el valor m2. Y esto es solo depuración que tengo aquí abajo porque sea bonito. Obviamente, esto no puede estar, porque si no se lo va a mandar al Processing. Y eso sería un pequeño problema para nosotros. Y no, felicidades. Ya tenemos como mandar información de la ruina de la computadora, un montón de datos. Y de la computadora a la ruina también un montón de datos. En el próximo video, haremos una aplicación de esto, haciendo ya el radar, usando dos motores y dos sensores ultrasonicos. Recuerden, como siempre, denle manos para arriba a este video, compartan, coméntenos ideas y cosas que han hecho y espérenos para un montón de cosas, mucho, mucho más. Los códigos de estos están en la descripción, en los sitios Noche de Programación, también hay unos links, nos quieren apoyar monetariamente, nos caería muy bien. Y esperen este video de la próxima semana, donde por fin haremos este radar que no ha costado un poquito hacerlo. Soy Chepe Carlos de ALSLV, nos vemos en el próximo video, ¡Adiós! Chau! Chau! Chau!